Hagan sus apuestas, señores. A menos de 10 días de que el gobierno norteamericano se quede sin fondos para enfrentar el pago de sus deudas, republicanos y demócratas continúan sin poder llegar a un acuerdo para elevar el límite de endeudamiento de Estados Unidos. A principios de la semana, el Senado estadounidense, que está dominado por los demócratas, rechazó un programa de ajuste fiscal que había sido aprobado por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Mientras que los republicanos rechazaron el viernes la propuesta del presidente Barack Obama de reducción del déficit de 4 mil millones de dólares en 10 años, que incluía 3 mil millones de reducciones de gasto y un aumento de cerca de mil millones en incremento de impuestos, argumentando que no podían aceptar un aumento de impuestos de esa magnitud. El punto clave del desacuerdo entre Barack Obama y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, es el aumento de impuestos a las grandes empresas y a los ciudadanos de mayores ingresos. El domingo continuaban los trabajos del Congreso por llegar a un acuerdo sobre el plan de reducción del déficit y mostrar avances en las negociaciones antes de que abrieran los mercados financieros en Asia. En el fondo de las negociaciones se encuentran las posiciones ideológicas de cada uno de los partidos. Por un lado el presidente y los demócratas defienden los gastos en los programas sociales, entre los que se encuentran el sistema de salud reformado así como los planes de pensiones. Y por otro lado los republicanos que no están de acuerdo en echar para atrás las exenciones de impuestos ni de aumentar los pagos de los sectores de mayores ingresos. Las dos acciones están dispuestos a tensar las negociaciones hasta donde sea necesario para conseguir sus objetivos y en medio de los debates los mercados financieros se encuentran a la espera del desenlace. Hagan su apuesta señores. Si Estados Unidos cayera en moratoria, las tasas de interés se elevarían y el dólar se desplomaría, afectando a las economías de todo el mundo.